Miren qué fondo, cómo va la vida, bien, miren qué fondo, el río Cosquín, por ahí anda Marta correteando. Del genial Mario Benedetti, poeta uruguayo altamente recomendable, ustedes y nosotros. Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas, da igual. Ustedes cuando aman, calcula el interés, y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros cuando amamos, es como renacer, y si nos desamamos, no la pasamos bien. Ustedes cuando aman, son de una gran magnitud, hay fotos, chismes, prensas, y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos, es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman, consultan el reloj, porque el tiempo que pierden, vale medio millón. Nosotros cuando amamos, sin prisa y con fervor, gozamos, y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman, al analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos, sin tanta cortedad, el subconsciente piola, se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar. Con sábanas, qué bueno, sin sábanas, da igual. Mario Benedetti. Ustedes y nosotros. Disfrutemos la vida. Gracias. Gracias.